Imágenes de la fiesta del Día del Niño desde el Colegio Mecenas. Estaba a Mecenas de fiesta, especialmente en el nivel inicial y nivel primario, porque estamos festejando nada más y nada menos que el Día del Niño. Algo que ellos esperan además, con mucha pasión, con mucha imaginación. Ellos lo esperan por ahí por un motivo distinto del que lo esperamos y lo que preparamos nosotros. Nosotros como educadores bregamos por una infancia feliz, por una infancia con límites, con una infancia con crecimiento, que pueda tener una huella perdurable en el tiempo. Ellos por ahí esperan el regalo y por eso les armamos una jornada de juegos y también de regalos. ¿Qué prepararon para el nivel primario? Para el nivel primario preparamos una jornada de juegos a cargo de los profesores de Educación Física, en donde cada juego tiene un puntaje y bueno, aprovechando también el tema de las Olimpiadas, van a empezar a hacer su score y cada grado va a tener su medalla de oro, su medalla de bronce, su medalla de plata y bueno, y el regalito por supuesto de las seños. Para los chiquititos algo muy especial. Y los chiquititos están también en la misma temática de juegos grupales, están adaptados a su edad y a sus posibilidades y bueno, y el regalo súper especial que le hizo cada seño a sus alumnos con todo el amor, todo el cariño de siempre. Las imágenes están mostrando esos regalitos y me gustaría que lo compartas. Mira, es un almohadón, un dulce sueños, algo lindo como para que a la hora de dormir piensen en el día siguiente, en la seño que los espera, en el cariñito que siempre les tenemos guardado y bueno, ese es nuestro regalo de este año. Los chicos ya disfrutaron de la fiesta, ¿cuál es el mensaje para papá y mamá? El mensaje para papá y mamá como educadores es justamente lo que te decía al principio, asegurar una infancia plena, una infancia feliz, una infancia con límites, una infancia que pueda dejar una huella perdurable, una infancia con aprendizaje para poder, el niño que es feliz de niño, es un buen adulto el día de mañana.